Así que métete el ritmo que yo tiene Así que la nena que se quita en los boteles Así que deja que tu mente se leve Y que tu cuerpo me marque el BBM Que tu cuerpo me marque el BBM Y que tu cuerpo me marque el BBM Que tu cuerpo me marque el BBM Y que tu cuerpo me marque el BBM Que tu cuerpo me marque, que tu cuerpo me marque Cuerpo, me marca que tu cuerpo Y 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 que tu cuerpo